Hola, en esta presentación, describiremos la declaración de objetivos de equidad, podremos al final de ésta describir la declaración de patrimonio del propietario, enumerar los componentes de la declaración de patrimonio del propietario y explicar las razones de una declaración de patrimonio del propietario. Cuando consideramos la declaración de patrimonio del propietario, somos como la cuenta de resultados. Y a diferencia del balance general, hablando de un marco de tiempo, lo que significa que tenemos un punto inicial y final, a diferencia del estado de resultados, el punto de inicio no es cero, lo que significa que vamos a comenzar en el punto inicial del valor neto o la sección de patrimonio del saldo anterior. Entonces, lo que estamos viendo es donde estaba la compañía sobre una base de patrimonio neto, donde estaba la compañía en términos de activos netos en términos de activos menos pasivos al comienzo del periodo de tiempo, en este caso, el 31 de diciembre, y luego que sucedió en términos de la actividad durante ese periodo de tiempo. Y luego, donde lo dejamos al final del periodo de tiempo. Así que tenga en cuenta que tenemos dos puntos distintos aquí en el tiempo que estamos analizando. Uno es un punto distinto en el que estamos mostrando el valor de la empresa en términos de activos base de valor contable menos pasivos, al comienzo del periodo de tiempo, y el valor de la empresa sobre una base contable al final del periodo de tiempo. Y, por supuesto, vamos a reconciliar la diferencia entre esos dos mostrando la actividad durante este periodo de tiempo. Así que eso se va a hacer con una declaración del patrimonio del propietario, y vamos a tener el mismo tipo de congelación que tendríamos en el estado de resultados. Así que, por supuesto, vamos a tener para el mes terminado, no podemos tener la fecha del 31 de diciembre 2,000x. Uno en este caso, como tendríamos en el balance general, necesitamos para el mes terminado, necesitamos ese marco de tiempo inicial, y ese marco de tiempo final, ese punto de inicio en el tiempo, y ese punto indio en el tiempo, tenga en cuenta que en este caso, la equidad en realidad bajó. Así que teníamos un capital inicial de 54.600. Y terminamos en 46.100. Así que básicamente tenemos que ver lo que sucedió en el ínterim en términos de disminución de la equidad total. Así que eche un vistazo al cálculo del cálculo será capital inicial donde comenzamos en el capital final del año pasado, luego vamos a tener inversiones, por lo que cualquier inversión del propietario aumentará este cálculo. Si pasamos a las corporaciones, por supuesto, estamos hablando de la venta de acciones, en esencia, el cálculo va a ser muy similar. Cuando observamos diferentes tipos de entidades en términos de un propietario único y una sociedad, vamos a tener sólo múltiples socios. Pero la esencia del cálculo en términos de equidad como total será la misma. Y los nombres de una corporación en términos de cómo invierte un propietario en la compañía cuando somos una corporación. Y cómo suceden los cajones en términos de dividendos en una corporación será una diferencia en términos de nombres, entonces tendremos un aumento en los ingresos netos. Por lo tanto, el ingreso neto aumentará la actividad que generalmente será el factor principal. Y luego vamos a en este caso, tuvimos ingresos por servicios, que serán servicios menos los gastos, lo que significa que tuvimos ingresos de ingresos por servicios, menos los gastos. Esta cantidad total se refleja en el estado de resultados. Así que en realidad no vamos a mostrar el detalle aquí de los ingresos menos los gastos que se muestran en el estado de resultados. Lo que mostraremos como un elemento de conciliación del saldo inicial con el saldo final es ese ingreso neto, que luego se puede ampliar y explorar más al entrar en un estado de resultados. Luego vamos a disminuir esta cantidad por cajones, cajones que representan la cantidad que el propietario ha sacado de la empresa sacada para uso personal. En una corporación, sería similar a los dividendos, siendo los dividendos la cantidad de dinero que se distribuye a los propietarios, a los accionistas para su uso personal. Y eso nos daría nuestro equilibrio final. Entonces tenemos nuestro saldo final. Y podemos pensar en ello como lo que se debe o se aporta al propietario, es decir, el valor contable de la empresa. Se puede pensar en ello como si tuviéramos que vender todos los activos y obtener el efectivo y luego pagar todos los pasivos. Eso sería lo que quedaría si hubiéramos vendido todos los activos exactamente por el valor de los activos y pagado todos los pasivos por el valor que eran, que sería el valor contable final. Así que nuestro cálculo una vez más siempre va a ser para la sección de equidad. Vamos a empezar por la equidad inicial. Como si fuera como la cuenta de resultados, pero no estamos empezando desde cero. Estamos empezando en el punto final de donde estábamos la última vez. La última vez es la equidad india. Esta vez está comenzando la equidad. Y luego vamos a reconciliar la actividad que ocurrió para llegar al punto final de la equidad india, el número que luego se informará en el balance general. Por lo tanto, vamos a tomar el comienzo del capital. Vamos a aumentar la cantidad que el propietario puso en su negocio. Eso va a aumentar la cantidad de capital. Aumentar la cantidad que se le debe al propietario. Vamos a aumentarla por ingresos netos, ingresos menos gastos, las ganancias de la empresa. Este debería ser el factor más importante típicamente. Debido a que esto es lo que sucedió durante un periodo de tiempo en particular, generalmente un mes o un año, entonces vamos a restar. Cualquier cajón que ocurra en términos de dinero que sale al propietario, si el dinero salió al propietario, entonces el patrimonio total que representa la cantidad adeudada al propietario o los activos menos los pasivos se ha reducido. Eso nos dará nuestro saldo de capital indio. Entonces, si miramos una declaración de patrimonio, una declaración de patrimonio muy simple, comenzamos con el saldo inicial en este caso. Tenga en cuenta las fechas que se tuvieron para el mes terminado el 31 de diciembre. Eso, por supuesto, significa que el mes comienza el 1 de diciembre y termina el 31 de diciembre. Vamos a tomar ese capital final del año pasado, ese va a ser este número, comenzando con la cuenta de capital del propietario y tomando el 54-600. Y va a ser la equidad del año pasado. ¿De dónde obtendríamos ese número? Podríamos mirar el año pasado o, en este caso, tenemos el último año, pero esto es por un mes, así que este sería el último mes. En nuestro caso, sería noviembre. Podríamos estar informando, por supuesto, una declaración de patrimonio para un periodo de tiempo de un año o un periodo de tiempo de un mes, esto será para el periodo de un mes. Así que podríamos volver atrás y mirar noviembre y decir, oye, ¿dónde terminó noviembre? Y ese debería ser nuestro punto de partida. Pero por lo general, veremos nuestro balance de prueba y el balance de prueba. A menudo, la cantidad reportada en la cuenta de capital es el capital inicial. Y o es solo el capital inicial, o incluirá inversiones. Y tendremos que ir al libro mayor y ver si hay alguna actividad durante el periodo de tiempo. Si no hay actividad durante el periodo de tiempo, entonces la cantidad reportada en el balance de prueba será básicamente el saldo inicial, aunque el saldo de prueba generalmente no informa la fecha en el balance de prueba. Así que tenlo en cuenta. Cuando está juntando estas cosas, normalmente las reunirá a partir de un saldo de prueba tomando este número directamente del saldo de prueba. Aunque no haya una fecha al lado en el saldo de prueba y le agregaremos el primero de diciembre, entonces en este caso, lo aumentaremos en ingresos netos. Entonces, siendo el ingreso neto un número que vamos a obtener del estado de resultados, este número aquí debe ser el último número final en el estado de resultados. Y luego vamos a disminuirlo por cajones. Así que tenga en cuenta aquí que los cajones son en realidad mucho más grandes que el ingreso neto. Entonces, aunque el ingreso neto está aumentando, el ingreso neto de 6500 menos los 15000 cajones en realidad resulta en esa disminución en el capital del propietario. Así que tenemos una disminución en el capital del propietario porque se extrajo más del negocio de lo que se ganó en ingresos netos para este periodo de tiempo, lo que significa que las ganancias fueron 6500, el propietario sacó para uso personal 15000, podríamos pensar que eso sería un gran problema. Y si fuera el primer año de operaciones, podría ser un problema muy grande. Pero en este caso, tenga en cuenta que habíamos contratado a una enfermera antes de esto de 54600. Entonces, aunque sacamos muchos más 15000 y luego ganamos 6500, todavía hay mucho valor dentro de la compañía, lo que significa que todavía tenemos el saldo inicial de 54600 menos el neto aquí de 8500, dejándonos con un saldo neto de 46100. Así que todavía hay valor en la empresa aquí. A pesar de que se sacó más de lo que se ganó en este mes actual. Estos 46.100 serían entonces los que se informan en el balance. También tenga en cuenta que esto representa este 46100 representa el valor contable de la empresa. Y eso nos llevaría a pensar que el propietario podría en cualquier momento sacar 46100 pero tenga en cuenta que ese no es necesariamente el caso, por lo general, no porque la organización no tiene el negocio no tiene 46100 pesos en efectivo, lo que sí tienen es 46100 de activos netos, lo que significa que tenemos activos totales medidos en dólares, incluyendo efectivo, pero también incluyendo equipo y otras cosas que no son efectivo menos pasivos de 46100. Así que tenga en cuenta que aunque tenemos tanto que podemos decir que el propietario ha reclamado al propietario no sería capaz de sacar tanto dinero de la organización a menos que tuvieran básico liquidamos la organización en términos de vender los activos, recibir el efectivo y luego pagar los pasivos. Así que tenga en cuenta que este es el número final, el tipo del, el número principal en el balance general y en el estado de patrimonio que representa el lugar donde se encuentra una empresa a partir de un punto en el tiempo, pero eso no significa que el propietario pueda irse con eso en un momento dado sabiendo que, por supuesto, está incluyendo activos menos pasivos, todos los activos, no sólo los activos en efectivo. Objetivos, ahora podemos describir la declaración del patrimonio del propietario. Enumere los componentes de la declaración del patrimonio del propietario y explique las razones de una declaración del patrimonio del propietario.